La policía halla en Extremadura 800 kilos de cocaína ocultos en coches con doble fondo La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, ha intervenido 800 kilos de cocaína en las provincias de Badajoz y Cáceres, dentro de una operación conjunta que ha permitido desmantelar una ruta de narcotráfico entre Lisboa y España La droga fue hallada en cuatro vehículos que previamente habían sido modificados para crear dobles fondos, han informado fuentes policiales En total se han aprehendido dos 500 kilos de cocaína, los 800 kilos en Extremadura y otros 1 700 en Portugal, según se informó ayer En la operación han sido detenidas 10 personas, que almacenaban la droga en la capital portuguesa Las investigaciones se iniciaron a principios de este año tras tener conocimiento, gracias a una información recibida por la Policía Judiciaria portuguesa, de una organización que disponía de una gran cantidad de cocaína en la ciudad de Lisboa y que estaba gestionando diversas entregas para su transporte hacia España Tras conocer las reuniones que se estaban produciendo en la ciudad lusa para transportar el estupefaciente hasta España, los investigadores comenzaron un trabajo conjunto para identificar a las personas que asistían a esos encuentros y constataron que muchos residían en España, han añadido las mismas fuentes Finalmente, los agentes tuvieron conocimiento de un nuevo transporte de droga y establecieron un dispositivo operativo en la frontera lo que permitió interceptar cuatro vehículos con dobles fondos en las provincias de Badajoz y Cáceres que portaban 800 kilogramos de cocaína Tras la incautación en la frontera, el resto de droga fue localizada en diversos operativos realizados de forma simultánea en Portugal